¡Suscríbete al canal! Hay un desconocimiento en general de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, pero hay más desconocimiento probablemente en la manera como se adquieren y en la manera como se deben prevenir. Entonces, muchas de ellas pueden dar síntomas bastante evidentes, pero hay otras que pueden ser totalmente silentes. El resultado es que una de cada 25 personas entre los 15 y 49 años en el mundo porta alguna de estas enfermedades en muchas ocasiones sin saberlo. Estas cifras son de 2016 y son prácticamente idénticas a las de 2012. 156 millones de nuevos casos de tricomoniasis, 127 millones de clamidia, 87 millones de gonorrea y 6,3 millones de sífilis. Aunque estas cuatro enfermedades son tratables y curables con medicamentos que existen, están apareciendo resistencias. La primera línea de antibióticos para tratarlas está comenzando a fallar y en los casos más graves las bacterias resisten a la segunda y tercera línea. El estudio de la OMS no incluye las infecciones de transmisión sexual incurables como hepatitis B, virus del herpes simple, VIH y virus del papiloma humano. Básicamente, los factores de riesgo para la adquisición de infecciones de transmisión sexual son el inicio temprano de las relaciones sexuales, el tener más de un compañero sexual activo en el momento, la promiscuidad, tener un compañero que ha tenido o tiene infecciones de transmisión sexual, el uso inadecuado de medidas como el preservativo. Otras formas de contagio son, por ejemplo, las transfusiones sanguíneas, el uso de jeringas en personas farmacodependientes y la transmisión de madre a hijo. Según la OMS, la sífilis, por ejemplo, es una de las principales causas de defunciones de recién nacidos en el mundo. En Colombia, las poblaciones más afectadas por las infecciones de transmisión sexual son aquellas entre los 20 y los 30 años y en especial la población masculina. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud nos deja ver que hay un desconocimiento importante. Apenas un 20, máximo un 30% de las personas reconocen al menos un síntoma sobre las infecciones de transmisión sexual, lo que hace que sea muy fácil la diseminación de las infecciones al no reconocer que está infectado. Todas las enfermedades curables o no se pueden prevenir con una sexualidad responsable, pero hay medidas para prevenir tipos específicos de enfermedades de transmisión sexual, como lo es la vacuna del virus del papiloma humano que previene la condilomatosis o el uso adecuado del preservativo. La infección de transmisión sexual más prevalente es, por un lado, la tricomoniasis y quizá la más importante, la infección por el virus del papiloma humano. Se sabe que aproximadamente el 80% de la población que tiene vida sexual activa tendrá contacto con el virus del papiloma humano en algún momento de su vida. Todas las enfermedades de transmisión sexual están cubiertas por el plano obligatorio de salud, no solamente toda la fase de estudio, sino los tratamientos. Y los expertos recomiendan hablar sin estigmas y con naturalidad sobre estas infecciones y sus riesgos. Catalina Gómez, Noticias Caracol.